La oportunidad, pues nos vamos sin nada, entonces por eso, que eran muchos, ya me desesperé y pues por eso me inquié, le digo, pero por qué, acá atrás luego se enojan los camarógrafos que me han venido a hablar, pero levanten la mano. O sea, porque no te encaste al presidente, te encaste para no tapar las cámaras, y que llamar a la gente que me hiciera la palabra, porque si no lo hacía hoy, me voy a ir otra vez y la gente me está esperando, ¿verdad? Con demandas, ¿no? De que se vayan a ver. Pero esta cosa que viene, Sanchez Cordero me dio la palabra, me dijo ahorita le atiendes, y ya no me atendió, más bien, ahorita me dijeron que me van a atender, espero que me atiendes. ¿Cuándo llegas a partir de la mañana? Es un cada fin de mes, yo no sé de mi parte. Mario Alberto Segura Segura. ¿De dónde? De quien me diste. Soy el sol de ti, como ahorita. Gracias, Mario. Gracias. Gracias.